Oye, nos metimos al juego con un propósito, eh, con el propósito de que no nos pisoteen. Dile ni di, fa cobra, dinoface, el de la condorra, loca, ubica que lo que. Me metí al juego donde se sabe quien es quien, donde vale mi talento en una papeleta cien. Donde rompo mis amigos y a los que no son tan bien, donde el público me aclama porque le gusta lo que yo sé hacer. Yo voy a ser, coño, quien yo quiero ser, no me voy a llevar de nadie, a mi nadie me va a joder. Soy la diferencia, rapeo desde la cuna, pa' quien con estrellas en mi concierto en la luna. Yo gusto más porque mi cotorre pura y no soy medicina pero soy una cura. Robert Joel, ahora Tino el artista, el siguiente millonario, apúntalo en tu lista. No hay que recordar, panal, este es mi tiempo, el rey de la tarima, el dueño de todos los eventos. Y tu crítica la rompo con tan solo un movimiento, tengo el control de los cuatro vientos. Yo me colé, fue gracias a mi talento y soy buscado por la NASA de tanto que yo invento. Soy como Brolin, me dan y no lo siento en cada tema, en cada rima, mi flor lo incremento. Desde este momento, las cosas se van a hacer a nuestra manera. Tino Face, dile Facobra. Facobra en el atentado, llamen al consulado, díganle que estoy ready, que me manden el visado. Tengo gente haciendo huelga, esperándome de aquel lado. Saben que a la nueva escuela lo tengo todo desangrado. Hoy no hay featuring con nadie, digan que estoy ocupado. Con la gente de Moscú, en el estudio secuestrado. Los códigos que tiraron, los tengo todo descifrado. Sé que muchos se forzaron, pero al final se doblaron. Así que ruede, coja su ruta y su palomería. El atentado está formado y yo tengo la almería de los más buscados. Voy controlando la vía, no lo intentes, no lo pienses nunca con la gente mía. Porque es rap, rap, derrociamos de formol. Tanta mierda que hablan, yo si me metí a terror. Boca con el menor, no cometan un error. Que con un par de líneas mías te prendo el culo a vapor. Por todo lo que yo he goceado, pa' llegar donde yo estoy. Estoy matando en este verso como un francotirador. El movimiento entero está claro de quién yo soy. Monto voz en el estudio y llego a tu reproductor. Me tiran por la bla perra y me informan lo que se mueve. De los cótomos que compran hasta con tormenta en nieve. Vengo como siete panas esperando que yo vuele. Esta fiesta y diez mujeres para el momento que llegue. Muchos me cierran las puertas, no quieren que yo me vuele. Pobre el único rapero que sigue y no retrocede. Cuando entro a cabina me siento en cuatro paredes. Y desde que siento el micrófono se me montan los seres. El hijo de Malta. Faco Ura. Dino Face. Dileg Niti produciendo. Grandote de la manada mía. Chucho la Pantera. Hip Hop. Hip Hop. Puro rap. Puro hip hop. 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 CC por Antarctica Films Argentina